Bueno, buenas tardes, de forma bastante más breve que el consejero. Sí, nos gustaría resaltar tres ideas claras de este presupuesto. Primero, como han escuchado el consejero, es un presupuesto que está claramente condicionado por la normativa vigente, tanto por la normativa de estabilidad como por el cumplimiento de los objetivos de déficit, como por el cumplimiento de objetivos de deuda y extremadamente condicionado por el sistema de financiación autonómica, que esperemos que en la modificación que se haga próximamente, pues la región de Murcia salga más beneficiada, infinitamente más beneficiada de lo que ha salido hasta ahora. En segundo lugar, reconocer la labor de la consejería, la dificultad de la labor de la consejería, que, a pesar de ese condicionamiento del presupuesto, ha conseguido un presupuesto que aúna ese cumplimiento de los objetivos de déficit con medidas de impulso económico, que aúna, que conjuga ese cumplimiento de objetivos de déficit y de deuda con la preocupación por los más desfavorecidos, que aúna ese cumplimiento de la normativa con el cuidado exquisito de la ciudad de Lorca, con la estabilización también de los ingresos y con el que no se suban los impuestos este año. Y, por contra, la labor de la oposición o el planteamiento de la oposición, una vez más, es una absoluta contradicción, puesto que no se puede estar a la misma vez pidiendo que aumenten todos los servicios, no que aumenten algo, sino que aumenten de una manera muy sustancial todos los servicios y, a la misma vez, como digo, estar criticando el incumplimiento de los objetivos de déficit o estar criticando el nivel de deuda. Si el Gobierno del Partido Popular hiciera caso a las demandas de la oposición, el incumplimiento del objetivo de déficit sería estratosférico. Por lo tanto, es una absoluta incongruencia que se pida, por un lado, más dotación para todos los servicios y, por otro lado, se critique el objetivo de déficit y se critique el nivel de deuda que viene exclusivamente por el mantenimiento, por ese compromiso de mantener los servicios esenciales que tuvo el presidente Valcárcel, que ha tenido el presidente Valcárcel con la sociedad de la región de Murcia. Muy bien.